disculpe y que entonces de esta manera entonces hacemos el otro lado igual como ven yo le pongo pega a la tirita y no aquí y es porque si no aquí se va a calentar otra vez y esto se va a abrir entonces por eso le estoy poniendo a la tirita y así queda esto que es lo que va a venir aquí así en las orejas y aquí tengo un pedazo de alambre que me mide más o menos 10 centímetros 10 y medio lo hacemos así este entonces va a venir aquí de esta manera entonces donde pegamos las cintas las puntas hacemos un poquito aquí y un poquito aquí y queda así aquí ponemos un poquito de pega aquí 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 y aquí los cabellos aquí que no están bien pegados lo vamos a pegar y estos los vamos a pegar aquí aquí si le pongo mucha pega porque como va a estar pegado en la lana para que quede bien pegado y que entonces sí aquí tengo de estas cositas que lo usan mucho para hacer cartas tarjetas entonces esto yo le voy a pegar aquí entonces viene siendo los botones si van a estar moviendo la muñeca mucho recomiendo que le pongan pega instantánea o pega caliente antes de pegar los botones porque a veces se le quita en la foto tiene más botones porque en ese momento pensé que iba a quedar más bonito pero los dejo lo voy a hacer ahora muy poquito para que vean cómo queda si le ponen menos los ojitos así y un poquito de maquillaje aquí en los cachetes entonces yo con un poquito de papel mojado de esos que yo uso para limpiar un poquito de pintura de pintura acrílica y le hago así entonces después con un otro lado y así quedó nuestra tilda y así quedó la 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 tilda